Música Camarero, camarero, ponme un agua de bici, si, camarero, camarero, y no me mires así, ya te he dicho camarero, que hoy me toca convocir, no me pongas más cerveza, por favor, hazlo por mí, tengo que volver a casa, y vivo lejos de aquí, y mi carnet dice que tiene menos puntos que la I, que ya te he dicho, no sé que tendrá mi cara, que les hace sospechar, siempre que voy conduciendo, me tienen que hacer soplar, me paran los mozos de escuadra, me paran la guardia civil, los urbanos y la chancha, Todos vienen a por mí, camarero, camarero, no me sirvas más alcohol, porque estoy predestinado a acabar en un control. Música Música Me apuntan con la linterna, y ya comienzo a temblar, y me entran sudores fríos, si dicen que hay que soplar, y me acerco el aparato, y me acerco el aparato, con auténtico favor, porque cada vez que soplo, doy la vuelta al marcador, camarero, camarero, no me entiendes por favor, aparta de mí ese cali, ese cali de licor, has ganado, camarero, al fin me voy a rendir, y me poniendo otra cerveza, que hoy me acabaré el barril, luego bajan la persiana, que me quedo ni a dormir. Música Camarero, camarero, gracias. Música 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 Música